El mar en la Sagrada Escritura Representa la vida Ir a la otra orilla Implica la misión que tú y yo tenemos De salir de nuestras propias seguridades E irnos hacia el otro Hacia la necesidad de los otros Dejar de ver hacia nosotros mismos Y empezar a ver hacia la realidad Mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir Pero también en este episodio Nos damos cuenta que Jesús se va a descansar Y estando durmiendo Se desata una tempestad en el mar Los discípulos se preocupan Se angustian Y creen que van a sucumbir Pues llaman apresuradamente a su maestro Y la reacción de Jesús Llama poderosamente la atención Y les dice ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen miedo? No sean cobardes ¿Cobardes ante qué? Ante la tempestad Tú y yo Tal vez muchas veces También creemos que vamos a sucumbir Ante las contrariedades de la vida Cuántos problemas Cuántas dificultades Cuántas contradicciones hemos tenido que enfrentar en nuestra vida Y pareciese que ya no tenemos más fuerzas Pero es allí Donde aparece el Señor En medio de esa tempestad Brindando calma Y esa calma Que el Señor brinda Es una paz a nuestra mente Una paz a nuestro corazón ¿Dónde se consigue? ¿En el ruido? ¿En el bullicio? ¿En el estrés? ¿En el ajetreo de la vida? No Se consigue en el silencio En la contemplación En la meditación de tu propia realidad Allí En lo profundo de tu ser Puedes encontrarte consigo mismo Y por lo tanto Puedes encontrarte con Dios ¿Cuál es el método? La oración Jesús Desde su experiencia de oración Reconocía Que la oración Es un dinamismo de transformación De la persona De la familia Y de toda la realidad Tú y yo Hoy más que nunca Tenemos Que ser personas de fe Tenemos que pedirle al Señor Que nos ayude A tener calma En los momentos de tormenta Frente a tanta confusión E incertidumbre Que se vive en el mundo Hoy Pídele al Señor A través de una oración auténtica Que seas capaz De desconectarte De la superficie De la realidad Para entrar En la profundidad De tu propio ser Y solo allí Encontrarás paz Calma Tranquilidad El Señor El Señor Todopoderoso Te bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!